Hola, estoy en la Panamericana Sur, en el kilómetro 51, a la altura de San Bartolo, saliendo temprano para Huancaya. Estaré más o menos en 3 horas, 4 horas aproximadamente. Bueno, nos vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , , , ,, ,, , 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 ,, , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.